¿Cómo te sientes con esta victoria después de muchas semanas de rivalidad? ¿Dienes seguiretes? Pues mira, muy contento, muy agradecido por el apoyo de la afición. Ya ahorita relajado porque sí, la verdad, les voy a decir bien sincero, sí estaba muy nervioso. Te juegas más que la máscara de tu carrera, ¿no? Toda la gente nos lo dijo, están empezando, son muy jóvenes. Y sí, yo llevo un año por el personaje, me quise jugar la carrera, me quise jugar la máscara. Y venía muy, muy presionado, por eso es que ya me quise hacer más declaraciones en redes sociales. Me quise enfocar a prepararme, pues a ser efectivo. Hoy fue una de esas luchas que no te quieres ver bien, quieres ganar, porque te estás jugando todo, ¿no? Me tocaba ser efectivo, tenía que rendirlo como fuera lugar. Yo sabía que un toque de espalda no iba a ser suficiente, porque es aferrado el bravo. Afortunadamente pude vencerlo. Bueno, me lastimó un poquito el brazo, pero pues igual me llenó un brazo suyo, ¿no? Más importante de la lucha que fue ahorita, tenían a tres de ustedes un gran legado por parte de tuya, Charo, el Black Man, tenían ese compromiso. Sí, mucha presión, mucha presión. Mira, el hecho de continuar un legado y no estar en alguna empresa grande, es que no tienes reflectores, no tienes televisión. La gente te va apoyando, los medios como ustedes, independientes, empiezan a tocar a nosotros. Y empiezan a seguir un poquito nuestra trayectoria, ¿no? Fue una situación en la que los dos sabíamos que nos jugábamos el nombre, nos jugábamos la máscara, que nos jugábamos la carrera, ¿no? Pero hay una situación que aquí no hay primeras, no hay segundas. Aquí tienes que escalar pisando a otro, arriba del tri. Él sabía que si me vencía, pues tenía para irse para arriba. Y yo sabía que si lo vencía, pues era un paso más para continuar con esta pequeña trayectoria, ¿no? Si tú no aceptas los retos y tú no los afrontas, no sales adelante, pues nunca te vas a dar a conocer, ¿no? La gente es lo que espera, ya está cansada de que se lleven 3, 4, 10 años aventándose un reto que nunca llega. Nosotros somos independientes, no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Sí tenemos la responsabilidad de llevar en alto el nombre. Y la única forma de llevarlo en alto es aceptando los riesgos, aceptando los retos, que fue lo que pasó hoy. Para todo el público que te apoyó hoy en el sector, ¿qué le puedes decir? No, pues muy contento, muy agradecido. Fue algo, es algo mágico cada vez que pasa eso. Veo a los pequeñines, yo me vi así de aficionado. Era también un chamaquillo que allí iba a echar porras. Y eso me llena de orgullo, me llena de gusto. Sé que somos un ejemplo, pero me siento muy, 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 muy contento. Muy agradecido con toda la afición, que vienen desde lejos, que pagan un boleto, que te esperan, que te apoyan. No podíamos defraudar y teníamos que darlo todo arriba del rey, ¿no? Bueno, pues felicidades por este triunfo y enhorabuena. Gracias, gracias. Eso es para todos ustedes.